La última vida, vale, tranquilo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo por mí! ¡Bravo por mí! ¡Bravo por mí! Muy buenas a todos chavales, aquí es Spanifury como estáis viendo en un nuevo vídeo donde género en español New Retro Arcade, el juego que vamos a traer hoy en miércoles retro Como no, la zona recreativa, la sala recreativa que todo el mundo quisiera tener en su salón, en su casa Madre mía, porque aquí tenemos montones de juegos que ya enseñé en el vídeo anterior Y tenemos varias máquinas recreativas para jugar, ¿vale? Un juego que siempre he tenido ganas es el Metal Slug Aquí tenemos el 1, el 3 y el X Deciros que en la descripción tendréis todas nuestras redes sociales Y debes de estar suscrito al canal para no perderte ningún vídeo Ya sabéis, botón suscribirse y campanita activada para recibir todas las notificaciones Me gustaría que comentarais el vídeo a ver que os ha parecido este Metal Slug Un juego que está hecho, está creado en el año 1996 Y es un juego que me encanta porque del 1 podemos pasar al 3 y del 3 al X, ¿vale? Después estaría la Tortuga Ninja, por aquí bastantes juegos como estáis viendo Pero vamos a ir al 1, vamos a ir al 1, vamos a ir al 1, aquí, digital, perfecto Entramos en la emulación, vale Genial, venga, entramos NeoGeo, SNK, perfecto Insert coin, vale Insert coin Operaciones Genial Vamos allá Madre mía, misión 1 Vale, saltar Vale, y lanzar bombas One moment, que miremos que esté todo correcto Toma, la bomba te la lleva Oh, 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 oh One moment, aquí Vale Genial Esto está todo correcto Entramos Vale, chicos A ver A ver Lanzamos por aquí, perfecto Este juego A quien no le haya gustado O a quien no le guste Pues no lo sé, chicos No lo sé Porque este juego te mete dentro ya Te metes dentro Vale, aquí está lo que tenemos que salvar Perfecto Toma Vaya bola Vaya bola ¿Qué te está llevando, mi compañero? Vale, el electro Oh Oh Llegué bien, lllegué bien Vale Arriba, arriba, arriba ¡No! Vale, tengo dos vidas Tengo dos vidas Tiene vito, tiene vito, tiene vito Y una vida Genial Espera Vamos Valtamos por aquí Oh Vale, perfecto No What the fuck Última vida, eh La última vida Vale Tranquilo Bravo, bravo Bravo por mí Bravo por mí Bravo por mí Sí, señor Sí, señor Continuar Venga Me voy a gastar todas las monedas que tengo hoy aquí Todas las monedas de mi boledero Pero bueno Tranquilo Tranquilo Oh, oh Oh, oh Vale Cuidado Me mueve las bombas La bomba no Vale, arriba, 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 arriba Arriba Pañal Vamos Vamos Helicóptero fuera Helicóptero fuera Danger Danger, 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 danger Uuuu Toma Vale, vamos arriba Vamos arriba Toma, chaval Vamos, chaval Madre mía Qué como el tanque El tanque puede con todo, eh El tanque puede con todo Vamos a ver Ah, aquí tenemos esto Va, va, va Fuera Fuera No Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Vale, perfecto Vale, 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 vale No No Fuera, 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 fuera Fuera Vale, perfecto Vamos Bien Genial Sí Vamos Tranquilito Tranquilito Dos mil puntitos Primera misión completada Level 4 Genial Misión 1 completada Thank you Thank you Vamos por la 2 Te metes en el juego Y es que La recreativa Vaya alucine de huevo Vaya Solo nos hemos montado aquí El miércoles Dentro de TGN A ver esto Vale Tenemos que pasar por aquí Levántate, compañero Yo debería de haber saltado Yo debería de haber saltado Perfecto Vale Oh 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 Golazo que te voy a llevar mi compañero Eh Toma Perfecto Genial Genial Pan 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 Eh Oh Le ha hecho compañero mío Fuera Tú también Uy Oh Al agua Continúe Continúe No me voy a continuar Claro que pico a pico No me voy a continuar Cuidado Que esto lo rompe Voy a hacer esto Hay que tener cuidado Eh Vale Dale al tanque Dale al tanque Dale al tanque Dale al tanque No puede No puede No puede Con pico No puede Con pico Perfecto Eh Amigo Madre mía Madre mía Madre mía Que me voy a quedar sin dinerito Vale Fuera Fuera Que vamos a destrozar el barco Vale El barco destrozado Ah Vale Fuera Fuera El barco Barquito fuera Barquito fuera Barquito fuera Me quedé sin moneda Sí Vale Fuera Vamos Venga Un barquito menos Un barquito menos ¿Viene por ahí otro? Simpático ¿No? Qué simpático Vamos Arriba 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 Aquí Arriba Sí señor Vale Vale Perfecto Desde aquí sí mejor Perfecto Vamos Asicando agua Asicando agua Para que el barco no se hunda Para Oídos Oídos Vale Perfecto Genial No Un third coin Vale Tengo moneda aquí Tengo moneda Tengo monedas Tengo monedas Para seguir Vale Es un juego Que delicia Que viene tú Pues mira Voy a atar tres horas jugando Voy a atar tres horas jugando Porque soy una máquina Una máquina Fuera Vale Mira el tanque El tanque Soy yo Seguimos Vale Vamos bien Mira por aquí Hay algunos Que están en la parte de arriba Parece Está aquí en el tirado Porque va a lanzar bombas Segura Va a lanzar bombas Y esa bomba Me pueden dar a mí Y esa bomba Me pueden dar a mí Y esa bomba Me pueden dar a mí Vamos Venga Va, va, va Va, va Es que yo soy torpe Es que yo soy torpe Es que voy hacia la bola Es que voy hacia la bola Ah Dame esa ace Dame la ace Tranquilo Maldito tanque Va Furi Tú puedes Venga Esquilízate Esquilízate Madre mía Lo del tanque Se ha dado Vamos a echarle crédito Ahí Tenemos 15 créditos Venga A ver Quién ahora nos dice algo 15 monedas Me voy a gastar Todo el partner Todo el partner Aquí en este juego Todo el partner En este juego Vamos Ahora sí Ahora sí, chicos What the fuck Fuera Perfecto Ahora sí Vamos amigos Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Estos aviones Hay que reventarlos Estos aviones Me pongo aquí Entusiasmado Pero es que Madre mía Métale el de un chaval Vale Vale Vamos allá Vamos allá A ver ¿Qué le voy a tener que hacer ahora? Amigo Dale aquí Va aquí detrás Vale Genial Eso me ha salido Vale Uno detrás Y otro delante Uno hacia detrás Y otro hacia delante Otro hacia detrás Arriba 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 Disparar arriba Bien Bien No Vamos Arriba 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 Bien Bien Vale Aquí hay Ahora un compañero Tirando los huevititos Oh Oh Fuera 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 Vale No Arriba 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 Pero ¿Por qué me das? ¿Por qué me das? Pistro Vamos Tranquilidades Tranquilidades Me he gastado ya dos euros Dos o tres euros Pero no importa Porque tenemos aquí para seguir hacia delante Tenemos para seguir hacia delante A ver Mapa de la nieve Genial Star Go Tengo que subir arriba Vale Opa Bien Vamos What the fuck Eres una persona Gala Arriba Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Bien Perfecto Arriba Vengan por aquí Vengan por aquí Vengan por aquí Sii Sii Si nena Dime que te gusta Ahora un helicóptero Vale Tengo un buen arma Otro día Holy shit Vale Subo aquí Bien La plataforma Lo subo por arriba Vale Me voy a saltar No Parecía aquí Perfecto Dale 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 Al danger Ahí está Arriba Estir 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 Vale Llega Aquí Me van a pedir Llega 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 Esto está Es difícil No te caigas No te caigas No te caigas Por favor Vale Perfecto Perfecto Y como bajas Ahora Claro 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 Lo entiendo Ahora cuando tenemos Que llegar Perfecto Estoy aquí Estoy aquí Tenemos que subir No te caigas Por ahí Por favor Vale Arriba No ha pasado nada No ha ocurrido Vale Arriba Genial Perfecto Lo quitamos Esto de aquí Esto está Eso para que nos Hacemos muchas monedas Esto está Eso para que nos Hacemos muchas moneditas Vale Bolas de nieve Bolas de nieve A ver Madre mía Como te caigas Aquí Chaval Tenemos que coger Por aquí Pero si es que Estoy perdiendo Más vida Callándome Que cuando Me matan Ellos Aquí también Rebalas ¿Vale? Ahí Perfecto Perfectísimo Genial Tenemos aquí Al malote Tenemos aquí Al malote Chaval Madre mía Para bajar No meche Madre mía Ahora A ver Quién puede más Él puede más que yo Tiene un látigo Tiene un látigo Tiene un látigo Chaval Tiene un látigo Tiene un látigo Tiene un látigo Tiene un látigo Madre mía No hay que no puedo Va a ser muy difícil Vale Perfecto Lo tenemos Ahí Un gatito Ahora Vamos Los cohetes Perfecto Tranquilo Vale Perfecto Genial Ahora vamos a poner No voy a cambiar Porque tengo todo Tengo todo Tengo todo Eso ¿Quién juega Fornite? Que se pasa Al Metal Slug Va a matar Mucho más Oh Vale Vale No 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 Vamos Dale Dale A los primeros Podría pasar Una hora aquí jugando Podría pasar Una hora aquí jugando Que buena Que buena Que buena Que buena Dale 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 Papi Dale Papi Por la ventana Cuidado Dale 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 A esto Danger 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 Tiene que relentar Por alguna parte ¿No? La bomba Ay papito Ay papito Ay papito Perfecto Ahora aquí hay uno Aquí hay otro Madre mía Edificio derribado Edificio derribado Bien Vamos bien Vamos Dale 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 Perfecto Perfecto Derribado Esto puede Con todo Tengo el mejor Tanque del mundo Abajo 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 Bien No hay nada mal No hay nada mal Corre Salta Oh oh Madre mía Sebal Dale 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 A ver A ver Ahora voy a refir Con este Tranquilo Oh 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 Ahora Fui que me dan Un nuevo Un nuevo arma Y lo podemos petar Arribita Hola ¿Qué tal? Estoy aquí Soy el chico Las torsías ¿Cuántas monedas le necesitaríamos? ¿Cuántas monedas le necesitaríamos? No Chavales Chavales Va 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 Perfecto Vamos Perfecto Perfecto Lo liberamos Vale Genial Esto me gusta Vale 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 Vamos 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 Madre mía Es que lanza Fuego lanza de todo Vale Víjate Ay papi Ay papi Víjate aquí Bien Vamos Víjate papi Bien Víjate ahí No Tenía la bomba Chico Tenía la bomba A ver Ahora Vamos Bien Bien Dale 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 Bomba Dale Bombas Ahí 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 Cuando haga Te tiene que quitar Vale Creo que va a morir ya ¿Eh? Creo que está muerto ya Por lo que está muerto Por lo que está muerto Muere Muere Creo que lo tenemos chicos Si Nivel 3 Completado Madre mía Desde aquí Level 4 Estamos en el nivel 3 Misión 3 Completada Chicos Si señor Si señor Ahora pasaremos al nivel 4 Pero por ahora Vamos a dejarlo Vale Vamos a dejarlo aquí Porque como estáis viendo Hay muchísimos juegos Y me tenéis que decir Que tipo de juego queréis que juegue O a que juego queréis que juegue Vale Lo tenéis por aquí Como ya sabéis Podéis ver el vídeo anterior Que os presenté Todos los juegos Aquí tenemos De lanzar pelotas De balocesto Vale A ver Espera Es que yo soy Pau a sol Pau a sol Chicos Bueno chicos Espero que os haya gustado Ya me podéis decir Que juego queréis Nos vemos en el próximo vídeo En miércoles Retro con TGN en español Adiós